¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Ya estamos aquí en la nueva casa, nuevo hogar. Aquí es donde voy a hablar muchos videos. Y hoy vamos a hacer una sesión que vamos a llamar Preguntas y Respuestas. Cada miércoles, dependiendo de las preguntas que ustedes me dejen o en Instagram o en los comentarios de este video, voy a estar respondiéndolas la próxima semana. Los comentarios que a ustedes les parezca como buen tema, le dan un like y hay comentarios que van subiendo. Yo ya sé, dependiendo de cuántos likes tengan el comentario, cuál es responder la siguiente semana. Hoy también me van a acompañar a hacer un jugo de verduras. Mientras charlamos, tengo a mi querida esposa detrás de las cámaras que me va a ayudar con esta sesión. Hola, hola a todos. Donde ella me va a estar mandando preguntas que me dejaron en esta vez en Instagram. Antes de eso, tengo aquí un jugo que va a ser de manzana, la mitad de una remolacha, zanahoria y apio. Bien rapidito los beneficios de cada cosa, porque yo sé que hay muchas personas que les encantan los beneficios. La zanahoria tiene betacarotenos. Esto nos protege contra los rayos solares, específicamente para la piel. Hace que no te envejezca la piel tan rápido, no te destructure el colágeno, que es lo que causa arrugas con el tiempo, también la deshidratación. Hablando de hidratación, no hay nada mejor que el apio. El apio nos aporta sodio. Y el sodio es lo que permite que el agua se retenga en las células. La remolacha, una buena fuente de nitratos. Y esto ayuda con la hidratación de los vasos sanguíneos. Hace que los vasos sanguíneos, el sistema cardiovascular no tenga tanto estrés. Es decir, como que pueden fluir las cosas mucho más fácil. Y es excelente para el rendimiento, para aquellos que hacen ejercicio. Y la manzana verde, ayuda muchísimo porque tiene un buen contenido de ácido málico. Ayuda a deshacer los cálculos biliares y también renales, dependiendo de qué sea la estructura del cálculo. Este es muy bueno porque ayuda a estimular un poco la bilis. Y esto le ayuda a uno con la ingestión, después de las comidas o de las grasas. La máquina que estamos utilizando, porque yo ya sé que esas van a ser unas preguntas que me van a dejar acá abajo, está en las descripciones. Ahí yo tengo un código de descuento. Es la NanoWell J2. A muchas personas que ya les he recomendado, les ha fascinado, les ha encantado. Inclusive, fue uno de los regalos que yo noté que mucha gente les compró. A sus esposas. También pueden estar en sus esposos. Empecemos con esas preguntas de One. Ronald, ¿crees que el hipotiroidismo tiene cura? Por supuesto que sí. Yo tengo una carpeta aquí en mi canal de YouTube, donde puede una persona verse los siete videos y les explico yo desde el eje HPA, desde los casos que van ocasionando el hipotiroidismo y qué son los alimentos y la nutrición y la dieta adecuada para uno saberlo. También les explico cómo uno puede saber, sin tanto examen de sanguíneo, o también les hablo sobre el TSH, TRH, etc. Para que ustedes sepan bien si ustedes han usado hipotiroidismo. Yo diría que lo que hay que empezar a hacer es remover los estreses de nuestra salud. Puede ser estrés emocional, físico, puede ser estrés por medio de la alimentación, no duermes lo suficiente. Son cosas que literal podemos mejorar y eso va mejorando la comunicación de las glándulas. Algo que le ha ayudado mucho a nuestra comunidad ha sido el Green Juice o la nueva fórmula que se llama Daily Greens. Va a estar disponible este 28 de Enero. Ahí lo podrán ustedes conseguir en myvideoorges.com y ese suplemento ha sido una bendición para muchas personas que sufren de hipotiroidismo. No es que se han curado, pero digamos que se han revertido y están en revisión. ¿Qué hacer si tengo hormigueo en las manos y en los pies? Cuidado con eso. Eso es una señal de que una persona, uno, puede tener el azúcar muy alta. Dos, puede tener una eficiencia de vitamina B12. Los nervios se están lastimando debido al azúcar alta. Tres, el sistema nervioso. Cuatro, puede indicar un problema en la columna, una hernia en algún lugar. Yo empezaría a investigar eso con un doctor inmediatamente. ¿Cómo puedo bajar el azúcar en la sangre? Creo que el gran problema que las personas tienen es que creen que el azúcar en la sangre es debido a la cantidad de azúcar que ellos consumen, que sumen las cosas más erróneas que existen. Inclusive han hecho estudios donde le dan más azúcar a la persona como parte de su dieta y el azúcar no se eleva. Pero entonces, ¿qué es? La explicación más fácil es la siguiente. Imagínate que estoy yo encapsulado como en una bola de plástico. La densidad del plástico o qué tan grueso es el plástico que me cubre es por ahí así de grueso. Entonces, si Paula llega y me habla, yo la puedo escuchar. Entonces, todo muy bien. Estoy comunicando aún todavía con ella. Ahora imagínate que ese plástico, el cual me esté cubierto, sea así de grueso. Entonces, yo ya estoy muy insulado y no la puedo escuchar a ella cuando ella me habla. Lo que cubre una célula es la membrana. Y esa membrana, debido a la cantidad de grasa que uno está ingiriendo, se empieza a ampliar. Y eso causa como un colchón. Algo que cubre tanto la célula que no permite que escuche la insulina. El problema no es que uno no produzca insulina porque naturalmente usted produce insulina y es requerido. Pero el problema es que las membranas son muy gruesas, están muy espesas. No alcanza uno a escuchar la recepción. Las personas que normalmente tienen esto también tienen una deficiencia de vitamina D. Entonces, vitamina D, disminuirle un poco a las grasas saturadas que estás consumiendo, tratar de hacer un poco de ejercicio físico para ir limpiando esto, tomar bastante agua y conseguir una lista de plantas y hierbas que sean imitadores de insulina. Esa sería la solución. O pueden pedir nuestro Diabetic Support, que es un suplimento que ahorita está agotado precisamente por esa razón, porque es uno de los mejores imitadores de insulina. Se me bajó el sodio y fui hospitalizada dos días. ¿Qué alimentos puedo incluir para normalizarlo? Por un lado, el sodio y el potasio no hacen absolutamente nada si una persona, uno, no está tomando agua y dos, no tienen suficiente magnesio en su dieta. También puede ser por una razón en la cual la persona tiene un problema renal. Yo me haría chequear también los riñones. O la otra es que la persona literalmente ha quitado la sal de su alimentación. El cloruro de sodio, que es la sal, es uno de los alimentos más importantes porque si no lo tenemos, el cuerpo se decae y se decae la energía. Inclusive, te puedes agarrar un vaso de agua, un poco de sal, metes los electrodes para, digamos, encender un bombillo y el bombillo enciende. Entonces, es algo que nos produce mucha energía. Pero hoy en día, esto de que no consuma sal ha causado muchos desequilibrios tanto de salud, hormonales, metabolismo y digestivos. ¿Cuándo va a haber suplementos para la diabetes? Se me están agotando. En un mes y medio ya lo tenemos en inventario. Ronald, ¿por qué se me cae tanto el pelo? Uno, el estrés. Dos, por hacer dietas, que luego causan desequilibrios hormonales como el de la tiroides. Entre ellos, usted se pregunta ¿qué podemos hacer para la tiroides para que funcione bien? Es el yodo. Y luego se dan cuenta que el yodo les ayuda a crecer bastante el cabello. Encima de eso, lo que uno ya puede hacer es tomar el azufre orgánico, que es la razón por la cual tengo este pelo así. Y encima de eso, ya pronto sale el suplemento para el cabello. Que es antes más potente. Voy a resaltar con un afro así, amor, vea. Me quito las acrílicas, me quito las extensiones. Uy, casi toda natural, amor. ¿Any new business plans? ¿New vitaminas, books? Please keep sharing knowledge, please. El libro que muchos de ustedes han estado esperando sale el 28 de enero. El mismo día que sale nuestro Green Juice, a las 10 de la mañana por myvideoorigins.com, ahí lo podrán conseguir junto con el libro digital que será en español. Les va a corregir muchos de los problemas porque empieza hablando sobre los sistemas del cuerpo y luego muy fácilmente empiezo yo a categorizar los jugos que más sirven para esos sistemas en orden. Si, digamos, vamos a mejorar el sistema gastrointestinal, entonces les comparto tres jugos específicos para esos, pero que luego también les sirven como de segundo para el sistema respiratorio, linfático, endocrino, así. ¿Háblanos mejor de la opción para el de carnitina? Es un suplemento que se vende hoy en día para que el cuerpo en ayunas sea capaz de jalar más de la grasa y crearla en energía. Las personas que hoy en día tienen un exceso de energía o quieren mejorarse, si no estoy equivocado, el 1 al 3% en su efectividad para eliminar grasa del cuerpo, la cantidad que tú eres capaz de quemar se incrementa. Entonces, esa es la razón por la cual la carnitina se usa hoy en día. El gasto de producción de ATP que tú puedes generar y energía se aumenta con eso, pero es cuando se toma en ayunas. Yo cuando me pongo a pensar, listo, carnitina, pero el suplemento me vale como 30 dólares o 25 dólares y solamente me da 1 al 3%, yo creo que mejor mejoraría otros aspectos de mi salud en vez del suplemento, pero bueno. Ronald, llevo 6 años con acné en jugo, ¿me recomiendas? Este, haría yo un jugo de remolacha, zanahoria y manzana, porque esto es un jugo que le va a dar un buen aporte no solamente a las células en forma de vitamina A que luego el hígado los convierte, pero también una persona empieza a sentir los beneficios de la manzana, de la remolacha, que empiezan como a limpiar mucho de los ductos biliares y hepáticos. Son increíbles para la piel porque empieza a mejorar la salud del hígado. Lo que el hígado no es capaz de hacer, luego se va filtrando a la piel y ahí no encuentran todos los otros desórdenes. Al mismo tiempo, esto tiene conjugantes que te permite bajar el nivel de toxemia que empezamos a acumular. Este jugo, zanahoria, remolacha y manzana. ¿Cuánta remolacha? Si es una remolacha como esta de grande, pero hay un cuarto. Pero hay unas tres a cuatro zanahorias y aproximadamente una a dos manzanas. Bueno, vamos aquí. Esta máquina es una elegancia. Honestamente, he dicho, madre mía, la tecnología sigue aquí avanzada. Le hemos dado tanto palo y ahí todavía sigue. Y le he puesto cosas como pesadas y grandes y aún así es capaz. Ronald y Brian. Ya lo adoptaron. Ya no estamos viviendo juntos, pero literal estamos viviendo a cuántas cuadras, amor. Como dos cuadras, del uno al otro. O sea que yo veo a Brian frecuentemente. No es como que él se haya ido. Y ahí igual tenemos pensado empezar un podcast que tiene que ver muchísimo con las preguntas y las respuestas que igualmente ustedes nos dejan, pero ya en un formato más concisivo, un poco más acelerado también. Pero ahora ando muy mal de artritis. ¿Qué me recomienda? Mi mamá, como muchos de ustedes ya saben, ella sufrió de artritis. Al igual que mi tía, igual otros familiares que tengo. Siempre es importante que ustedes lleguen a la raíz de todo lo que ustedes vayan a hacer en sus vidas. Porque es en esa raíz donde está desequilibrando todas las otras funciones del cuerpo. Para unas personas, son alimentos que les está causando una alergia. Para otras personas, es que no producen suficientes niveles de o colesterol o el cortisol. Para otras personas, es que mantienen muy estresados mentalmente, no descansan. Para otras personas, es una ausencia de alguna vitamina. Algún mineral. Lo que yo he visto que más funciona en las personas, es el azufre orgánico. Consumir alimentos como la cúrcuma, paswellia. Hay un suplemento también que se llama Wolbenzyne. Ese es excelente para las personas que tienen artritis. Luego, aplicaciones externas, también se pueden hacer en forma de la sabbia. También hay otra que se llama la DMSO. Y usted se lo aplica en las articulaciones donde más sienta dolor. El sulfato de magnesia. Puede usted también aplicarse en estas regiones. Eso le ayuda a calmar mucho como la calcificación que se va ingiriendo. Las personas que normalmente tienen algún tipo de artritis, también tienen algún tipo de permeabilidad intestinal. Esa palabra o ese término lo tienes que averiguar muchísimo y buscar información. Leaky Gut Syndrome. Ya, así lo conoce la gente. Leaky Gut Syndrome. Y ahí ustedes van a encontrar una cantidad de información. Y si eres una persona que mantiene mucho, con hinchazón abdominal, que comes algo, sientes reflujo, que sientes mucho gas, que siempre estás hiductando. Eres una persona que mantiene llena constantemente. Has sufrido de helicobates o has tomado mucho antibióticos en tu vida, esto puede llegar a ocasionar este tipo de problemas. ¿Por qué cuando no tomo probióticos me estriño? Puede ser. Hay veces por el tipo de probiótico que estés tomando y muchas veces el probiótico no soluciona el problema en sí. La persona va a tener que consumir fibras. Por lo general, un probiótico no va a causar estreñimiento. Te diría yo. Yo empezaría a buscar por otra región, por otro lugar. A no ser que el probiótico no sea un probiótico en sí, sino que venga con otras añadiduras. O sea, le ponen otras cosas que te están causando el estreñimiento, pero no son las bacterias. ¿Cuándo va a salir tu libro? ¿Me vuelvo a tener? Bueno, el libro, otra vez de nuevo, sale el 28 de enero. Es digital y es en español. Si a ustedes les gustan los jugos de verduras, ¿qué jugos puedo tener para el cabello? ¿Qué jugos puedo utilizar para bajar de peso? ¿Qué jugos para el sistema inmunórico? ¿Qué jugos para el sistema linfático? ¿Qué jugos para el sistema cardiovascular? ¿Qué jugos para las hormonas? ¿Qué jugos para el sistema reproductor? Para uno tener el libido un poco más leve, tanto el hombre como la mujer. Estos jugos van a ser para ti. Son nuevos, son cosas que no he compartido y las personas van a ver mucha mejoría. Cantidades exactas. Y las cantidades exactas. Van a decir ustedes, pero Ronald, ¿por qué tan poco? Es porque ustedes lo van a tomar por 7 días, por 14 días, por 21 días. Es así. ¿Cuándo va a haber oregano y zinc? ¿O me podría recomendar de otra mano? El zinc viene en camino. Y lo vamos a tener, si no estoy equivocado, para la primera semana de febrero. Y el Wild Oregano Oil para finales de febrero. Quisiera yo tener todo siempre en el inventario, pero es que se nos agota todo tan rápido porque la gente lo pide. Cuando nosotros sacamos algo, ustedes tienen que andarle rápido. Acá abajo también en las descripciones les voy a poner un link. Para aquellos que están aquí en Estados Unidos y quieren estar al día con todo lo que nosotros estamos ofreciendo, haz clic en ese link y ustedes se suscriben a nuestra lista de VIP de los mensajes de texto. Ahí siempre damos ofertas especiales y le anunciamos a la gente qué es lo que se viene en camino. Les llega la notificación y así no te la pierdes. ¡Wow! Esto está una elegancia. Para los reales, me etiquetan todos esos jugos. Yo me tomaría entre un vaso y medio a cuatro vasos al día. La gente va a decir que es mucha azúcar y toda esa vaina. Pero creen que el azúcar es muy diferente cuando viene de una fuente natural a cuando viene de algo que ya sea procesado. No me vengan a mí con ese cuento que ustedes tienen acné de comer bastante frutas y tomar bastante jugos. Al contrario, muchos de ustedes tienen acné es porque están comiendo tantas toxinas, tantos alimentos que son tóxicos que el hígado ya no aguanta. Como que los alimentos de origen animal, especialmente cuando no son criados de la manera adecuada, van a contener muchas hormonas. Para huevos y leche que no sean orgánicos. Sí. Si ustedes van a consumir alimentos de origen animal, siempre busquen la mejor calidad. Que sea orgánico y que ustedes sepan de que, ok, eso es buena calidad. No voy a chichipetear. Ah, los huevos de un dólar. ¿Cómo así? No, póngase usted verdaderamente la mano al bolsillo. Esto es su salud. O si no, luego tú vas a ser conmigo y te voy a curar en el futuro algo. Bueno, yo nunca les voy a curar nada. Pero luego con el doctor. Ustedes, al doctor le van a tener que pagar. Y luego el seguro médico y toda esa vaina aquí. La mejor medicina es la prevención. No es por nada, amigos, pero aquellos de ustedes que ya me vienen siguiendo un buen tiempo, vayan a mirar el ejemplo. Vayan a mirarlos. Hay gente que se está sanando de absolutamente cosas que le han dicho los doctores. A mí solamente me llega. Paula llega y me dice, Rola, pero tus preguntas son muy complicadas las que te llegan. O sea, esas complicaciones. O sea, ella mismo dice, es que no sé cómo le hace. Y le digo yo, mira, yo no hago nada. El que hace todo es esto. Es esto. Uno enseña cosas naturales, la gente empieza a volverse natural. Ustedes le meten esto al cuerpo, es como meterle una forma de concentración de cosas naturales al cuerpo que limpia toda la otra caca y basura que uno tiene encima. Yo llevo muchos años tomando jugos de verduras, yando prácticas naturales lo mejor posible. Que hay unas veces que uno se equivoca y uno se desvía, sí, pero hay una sola verdad absoluta. Que lo que no nos enseña la naturaleza, lo que no nos enseña eso, no es real. Que entre más ustedes se aferren a un estilo de vida y un comportamiento estructurado alrededor de la naturaleza, donde hay día y noche, donde hay días de actividad y descanso, donde hay días de alimentación y hay diferentes estaciones en su cuerpo y se respetan, ustedes lentamente empiezan a equilibrar no solamente su salud, pero todos los otros aspectos de su vida. Hay orden al caos que ustedes ya tienen internamente. No me vengan a decir que todos estos desórdenes que ustedes tienen es de solamente una cosa, no amigos, es una acumulación de varios y su cuerpo ha hecho lo mejor posible de aún así mantenerte vivo. Pero las personas que llegan acá, llegan es porque ya han pasado por una trayectoria pero larguísima de un montón de haga esto, esto, eso, que este medicamento, que esta terapia, que esto, llegan acabados y luego salen de aquí renovados con un aspecto físico y una mentalidad de que sí, lo puedo lograr. Con eso me despido. Cada miércoles voy a estar leyendo sus comentarios. Hoy vinieron de Instagram. La próxima semana espero responderles aquí sus preguntas de YouTube. Si a ustedes les gustó un comentario de alguien, dale un like y ahí poco a poco les voy respondiendo sus inquietudes. Los quiero mucho y gracias por acompañarme en el día de hoy. Chao.